Así es la vida, así es mi bien, debemos luchar, luchar hasta vencer. La primavera en el invierno vive también, y para alcanzarla lo deberás vencer. Vencer, 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 lo deberás vencer, lo debes comprender. Perder, perder, qué cosa que es perder, jamás podrás perder, si lo intentas mi bien, si lo intentas ya lo ves. Así es la vida, lo debes, lo debes comprender, todo es un ciclo, morir, nacer, crecer. Así es la vida, lo debes comprender, todo es un ciclo, morir, nacer, crecer. Querer, vencer, poder, creer, que puedes florecer, más allá del atardecer. Querer, querer, poder, vencer, creer, poder, creer, creer que puedes vencer, poder, creer. Que se puede florecer, que se puede florecer, que se puede florecer, que se puede renacer, creer, vencer. Poder, creer, creer, vencer, poder, querer, vencer, querer, poder, vencerte a vos también. Y un porteño uno con voz ronca gastada de boliche, dice, como dice ese tango, no me acuerdo como se llama, moriré en Buenos Aires, será de madrugada.